Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Guadalacara, guadalacara Guadalacara, guadalacara Guadalacara, guadalacara, guadalacara Es el alma de provisional que le salió la rosa temprana Guadalacara, guadalacara me salió la rosa temprana Guadalacara, guadalacara, guadalacara Guadalacara, guadalacara, re atención y la advotada Soña goals de entonces ¡Gracias! Quiero decirte una cosa Tú que conservas el Guadalajara, Guadalajara ¿Quién es el alma más mexicana? ¡Gracias! 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 De noche, la Morena Un cielo lindo El viento acampó Un gran odio, los ojos arregló Un cielo lindo Me encontrando Ese lunar que tiene Si el trono junto a la boca No se lo desare Si el trono junto a mi me toca Ay, ay, ay Cantar con llores Porque cantando se leen Si el trono junto a los corazones Y ese trono junto a mi me toca Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cantar con llores Porque cantando se leen Si el trono junto a los corazones Sí, señores Mexicana, mexicana regionales Esa es de las antiguas De la que no te sepas ¿Quieren escuchar? Señorita Señorita Huasteca, claro Huasteca Señorita Huasteca Seguimos de las bonitas canciones Échame 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 A mí se me hace un peligro, tú a mí no me quieres nada Te leo yo por ti, pero estoy sentiendo un guerra Que despierta mis sueños, pero se han invocado Porque no debes ser tu dueño, ¿qué voy a hacer? Si de veras te quiero, ya te amaré Que olvidarte no puedo, pero qué voy a hacer Si de veras te quiero, ya te amaré Que olvidarte no puedo Dicen que patrociné, necesito una fortuna Que me matara el cielo, las estrellas y las duras Yo no mataré la dura Si de veras te quiero, ya te amaré Que olvidarte no puedo Pero qué voy a hacer Si de veras te quiero, ya te amaré Si de veras te quiero, ya te amaré Si hay que deseen escuchar ¿Me pidieron la bikini? ¿Para qué? Ofrecer rociadur tal Ofrecer rociadur Muchachos Venimos con esta bonita canción Para todos los caballeros presentes Y para los reinos también Pruebas un poquito más a los caballeros Del señor Vicente Fernández El rey hecho de muchachones Va con todo el amor y cariño A ver, tenés conmigo Yo sé bien que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Se tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Me hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me compre tardosos Pero sigo No tengo trono ni reina Esos son los contos Estás de la ley ¡Qué bonito! Una piedra en el camino Y en su vida mi destino era rodar y rodar También me dijo un arriesgo Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Ay, con dinero y sin dinero Digo siempre lo que quiero Y mi palabra es el rey No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Si señores, al rey Vamos, vamos Claro que si también Vamos a complacerlas Ahí pidieron mujeres divinas Vamos a complacerlas He venido de tierras lejanas He venido para demostrar Que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me doy enborrachia Se me pula mi loco de sin miedo Se me pula mi loco de sin miedo Se me pula mi loco de lugar Su recuerdo a veces me mata Pero se me pula mi loco de sin miedo Pero siempre me tengo que aguantar Que sirven las notas Tu vida se mezcla En mi vida ganamos Con ponernos a llorar Que sirven las notas Tu vida se mezcla En mi vida ganamos Con ponernos a llorar Pero por eso mismo me doy en borrachia Me llaman la teclera Como si fuera un beclado Porque a mí me bautizaron Con un beclado de teclado Por ese querer Pues que le debo hacer Si es que por la borrachera Dicen todo Ay pero no todo Con un beclado de teclado Tú Sla p ¡Adiós! 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 ¡Hey, que volunca esta fiesta, la fiesta, ya la fiesta del sol! ¡Hey, que los hombres valientes traen con su grande la animación! Para entonces la fiesta que voy a estar con la condición Reviendo de la fe, la más alterada de mi nación Que el mundo es el calentero y cuanta salvación Yo quiero montarme un poro pa' que me admire en mi amor Yo quiero montarme un poro pa' que me admire en mi amor Yo quiero montarme un poro pa' que me admire en mi amor Mujeres divinas pidieron Mujeres divinas Bueno y vamos a complacer a Regina que nos pidieron mujeres divinas Así que va con todo el amor y el cariño Y si se la saben la canten con nosotros Hablando de mujeres sin traiciones Se fueron consumiendo las bodegas Pidieron que cantara mis canciones Y yo canté unas dos en contra de atrás Y de pronto que seas rico, caballero Supero y evitaba algunas ganas Y me dijo Eres un rico compañero Que no hable mi presencia de la sala Y le diré que a nosotros simplemente Hablamos de mal y que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería amor y que jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería amor y que jamás lo traicionaron Y me dijo Yo soy uno de los seres Que pasan su obligado a los fracasos Y siempre me dejan las mujeres Llorando con la de bich y a pedazos Más nunca reparto mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las olas más hermosas de mi vida Ahora que sí De las hechos a lo alado De la luna de amor Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca deberíamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas Y no queda otro camino que adorarías Mujeres o mujeres tan divinas Y no queda otro camino que adorarías Y el aplauso para todas las hermosas damas Que se encuentran aquí ¡Mujeres! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No conoce el amor, era presto ser orgullosa y no permitía que me consueva. Dicen que alguien ya vino y se fue, dice que pasas que yo solo no lo dejo. Dicen que pasas las noches y yo solo no lo dejo. Dicen que pasas las noches y yo solo no lo dejo. Si señores y el aplauso para todos ustedes. Bueno y no siendo mas, de esta muy de manera se despide su derecho juvenil. Primera clase, hasta una próxima ocasión. Díganme lo que diga a todos quienes son mucho y chao chao. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile. Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti. Respue en misие en esaodes. Vamos a volver. ¡Gracias!